Pero es obvio también que todas las libertades deben tener un límite, obviamente no puede haber una libertad ilimitada o una libertad que invada la libertad de los otros. Pero esto es un postulado ineludible e incluso la Carta Magna así lo contempla o así se ha pedido que se establezca de manera firme. Es decir, la libertad de prensa o de expresión libre de las ideas no debe ser un pretexto para que un comunicador o un pretendido comunicador diga lo que se le antoje. Que toda libertad debe tener límites. Y justamente esta acotación de los derechos, la libertad de prensa, hasta dónde, es un tema para el debate porque obviamente en un ambiente de aparente persecución o de aparente freno a esta libertad es necesario e indispensable también analizar la otra cara de la moneda. ¿Hasta dónde debe llegar este derecho? ¿Hasta dónde este derecho no debe ofender la dignidad de las personas de quienes se informa? Este es el análisis de nuestro buen amigo Iván Soto, quien nos comenta justamente acerca de esto, la libertad de prensa o de expresión. ¿Hasta dónde? En los últimos días, hablar de la libertad de expresión se ha convertido en un tema recurrente en algunos sectores políticos y sociales de Durango, sobre todo a partir del lamentable asesinato del reportero Vladimir Artuna García, quien cubría la fuente policíaca para el periódico Tiempo de Durango. Se trata sin duda de un debate difícil, donde van de por medio sentimientos encontrados, ideologías, procesos políticos en puerta, intereses económicos y una realidad que supera a todos en Durango. Y es el hecho de que el crimen organizado se hizo presente y no da muestras de querer retirarse de esta plaza como de otras regiones, lo cual sí representa una amenaza directa para toda la sociedad, incluyendo entre ella a los medios informativos. Sin embargo, tan lamentable es que en ocasiones los sectores oficiales muestren rasgos inequívocos de intolerancia a la divergencia de opiniones, como lamentable es que la lucha por la libertad por parte de los comunicadores caiga en libertinaje, causado o incluso patrocinado en ocasiones por actores o instancias políticas que buscan con ello un objetivo que nada tiene que ver con la libertad de expresión. Y eso también hay que decirlo. Y es que, una vez más, los partidos políticos han decidido usar banderas que inicialmente podrían ser auténticas de la sociedad, pero que al ser tocadas por los políticos pierden fuerza y se deslegitiman sobremanera, ya que no es ningún secreto que los grupos y los actores políticos asumen una lucha no convencidos de resolverla, sino usufructuando con ella al máximo. Así, en el más reciente debate sobre el tipo de libertad de expresión que hay en Durango, lamentablemente los medios y los trabajadores de la comunicación perdieron o perdimos la coyuntura para promover una agenda clara y objetiva que fortalezca y dé mayores garantías al ejercicio del periodismo. Y es una lucha que se perdió, una vez más, porque la principal bocina y el mayor foro del tema no lo tuvo la sociedad, sino los políticos, quienes claro que no perderían la oportunidad de usar el tema como bandera de lucha que les reditúe política, electoral y hasta económicamente como una herramienta de chantaje y de presión al poder público, lo cual, seamos honestos, también es real. Cierto, fue asesinado un reportero, y quizá en parte su muerte se derivó de su función como periodista, tal vez con aristas y riesgos muy particulares, que habría decidido correr el propio periodista. Pero al final, se trata de la muerte de una persona en medio de un escenario de preocupación e incertidumbre que no es privativo de los informadores, sino de toda la sociedad. ¿Y la causa? La causa es la guerra que libra los cárteles del narcotráfico. No obstante, el hecho es que una vez más, al parecer, se perdió la oportunidad de debatir a fondo sobre los memores del quehacer periodístico de Durango, pues aunque en el Congreso local se prestó el momento para lanzar una propuesta de ley en relación a este oficio, la misma resultó incompleta y se ubicó sesgada, partiendo del origen político-partidista y quizá el oportunismo con el que se catalogó esta acción en medio de esta coyuntura. Y es que exigir y enarbolar la bandera de la libre expresión no significa abrir las puertas al trabajo de quienes difunden la información o quienes emiten una opinión. Al menos no es solo eso, sino atender de manera integral esta realidad que tiene sin duda dos ángulos. El relativo al derecho a informar sin trabas y el de la responsabilidad al momento de ejercer este oficio. Se trata pues de un debate que una vez más se desaprovechó porque se politizó. Y una vez más, los grandes ganadores fueron sin duda en esta coyuntura los partidos y los actores políticos. Por lo visto la sociedad seguirá en espera de que algo importante de nuevo suceda para hablar con objetividad sobre la libertad de expresión en Durango. Háblenos. 836-0736 y 836-1767.